Los Medios Rojas de Boston, dirigidos por el manager puertorriqueño Alex Cora, ganaron este domingo su novena serie mundial al derrotar 5 por 1 a los Doyers en Los Ángeles en el quinto juego, firmando un definitivo 4-1 en la eliminatoria. Con cuatro jonrones, dos de ellos Steve Pierce, y una brillante labor monticular del veterano David Price, los de Boston sumaron su cuarto título de este siglo, 2004, 2007, 2013, 2018, y se consagran como el cuadro más condecorado desde el año 2000. Los Red Sox apenas dieron opciones en casa de sus contrincantes, con un bambinazo de dos rayas desde el primer inning del experimentado Pierce, acompañado por vuelavardas solitarios de Mookie Betts en el sexto IDJD. Martínez en el séptimo, en una jornada para olvidar del estelar lanzador Clayton Kersa. Pitt volvió a enviarla por encima del muro en el octavo, y sentenció a unos angelinos que perdieron su segunda serie mundial consecutiva, acusando una sequía de títulos que dura ya tres décadas. Así, Cobra cierra un curso de ensueño como piloto de los Medias Rojas, su primero en el banco del equipo, al convertirse en el segundo mánager latinoamericano en ganar el título después del venezolano Ossie Guillén, 2005, y de ser el quinto novato en coronarse en una serie mundial. Uniéndose a los históricos Bucky Harris, Senadores 1924, Eddie Dyer, Cardenales 1946, Oak, Yankees 1961, y Bob Renly, Tiamon Vax 2001.